¿Veis que la emisión va fatal? Mira, por si las moscas voy a empezar a grabar el archivo y si eso lo subo luego, ¿vale? Lo que vamos a hablar ahora, el tema de la invasión secreta Que la invasión secreta, obviamente, os estoy comentando que el argumento de empezar ahora está claro, los Skrull ya han aparecido Ya están aquí Ya está Pero a nivel argumental hay un gran problema ¿Cómo hacemos para que la trama sea mínimamente interesante? En los cómics funcionó porque había varios personajes implicados Varios Skrulls, ¿no? Varios héroes sus, suplantados, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente en el UCM no hay tantos personajes Sí, ya sabemos que hay veintitantos, pero no hay tantos El principal candidato es el Capitán América Que podría darle un giro dramático a la situación Nosotros no porque sabemos de cómics y lo veríamos lógico Pero hablando del gran público Hostia, que el Capitán América es un traidor Dios mío, ¿qué pasará, no? ¿Cuántos más serán? ¿Qué ponemos al lado? ¿Que la Bioda Negra es otra Skrull? Vale Por esa regla de tres Falcon, que también ha estado con ellos También ¿No sería un poquito volver a tener Los bandos de Civil War? El Team Iron Man y el Team Cap Skrull Ahora, si mezclamos a Skrulls en los dos bandos Que One Machine también fuera un Skrull Vete a saber, ¿no? Pero considero que hay pocos Y tendremos que sacar de esa ecuación de los Guardianes, ¿no? O también algún Skrull dentro de los Guardianes Los Guardianes como que no han estado muy implicados Se han encontrado con Infinity War Porque se lo han encontrado O sea, como estaban buscando Y se han encontrado a Thor Mientras iban a por Thanos No están en esa vorágine, ¿no? Pero claro Si entendemos que los Skrulls Están aquí Porque han sido contratados por Thanos Para buscar la gema del infinito ¿Hasta qué punto queda Interesante El asunto de que Tengan una película O un concepto propio Si Thanos en teoría Ya va a ser vencido Vengadores 4 ¿Serán algunos renegados Que quedan en la Tierra? Una vez descubiertos ¿Qué batalla hay? Tendría que haber una especie Como en los cómics Una armada Skrull Y eso parece que no va a suceder Parece Parece que los Skrulls Son unos simples tipos Que están Contratados para ser espías Por sus cualidades metamórficas De que se puedan transformar O sea, cambia formas No se sienten O parece ser que no van a ser Una armada Alienígena, tío Parece, ¿vale? Parece No lo sé De todas maneras Me encantaría ver Lo que Especéis vosotros Pero eso sí Parece ser que tengo Muy mala calidad Así que Vamos a ver Si es que lo que hay, tío Hay Muy poca línea Muy poca línea Y lo siento mucho Pero Es así Pero claro Yo es que a mí me motiva mucho más A hablar de estas cosas En vosotros O sea, con vosotros En directo Que en grabado De todas maneras Vamos a ver Qué Que pasa Y lo curioso es que Aquí me dice Que estoy en directo Pero no veo Vuestros comentarios Pues Sintiéndolo mucho Creo que voy a tener que Cortar el directo De todas maneras Me gustaría saber Lo que pensáis De la Invasión secreta Y lo que estoy diciendo Es que yo Los Skrull No los veo Como una Fuerza militar En el universo Marvel En los cómics Sí que lo son Pero Marvel Creo que lo van a usar Solo para Espías Me parece Que ese es el concepto Espías Trabajando para Ronan Buscando información Para Thanos Y que obviamente Como he dicho En el vídeo Pues que Thanos ve Sin conexión Ya está Ya está Se fue Se fue Bueno gente Voy a subir esto Como final del Directo de antes ¿Vale? Y me encantaría saber Vuestras opiniones Sobre todo esto Si creéis de verdad Que va a haber una Invasión secreta Tal cual Como en los cómics Una especie de Reina Skrull Dándolo Dándolo Todo Pero no Mira esto ya Esto ya se va de madre Dándolo todo No Si es que Ha vuelto a empezar Y no Dándolo todo Simplemente se va a quedar En lo que estoy comentando Que los Skrulls Van a ser Espías Trabajando para Thanos Es que también es una forma De simplificar las cosas Creo yo Pero bueno De todas maneras Vamos a hacer una cosa Si os gustaría Hablar de esto Dale like Y compartid el vídeo Y mañana O pasado Cuando esté En mi casa Bien Con la conexión Buena y todo eso Hacemos un directo Específico Para hablar del futuro De los Skrulls En el universo Marvel ¿Vale? Y obviamente De teoría de Capitana Marvel Información que vaya saliendo Así que nada gente Muchísimas gracias por verme Sois gente espectacular Muchísimas gracias Por las donaciones Por los likes Por compartir los vídeos Sois la hostia Y Tienes que buscar más referencias Así que nada Un saludo Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós Y sobre todo Comentarme vuestras teorías Que este canal Sin teorías No sería nada ¿Verdad?